En la sección 4 del curso de manejo del sistema de gestión documental KIPUX vamos a hablar acerca de la bandeja de administración para usuarios. Nosotros habíamos indicado que cuando se ingresa al sistema de gestión documental KIPUX, la primera pantalla que aparece está dividida en tres secciones básicamente. La sección superior, en la que podemos encontrar el logo del sistema de gestión documental KIPUX, las opciones de firma electrónica, de ayuda, de salir, la fecha. Y tenemos en la parte, en la sección izquierda, tenemos todo el menú y las bandejas básicamente. Aquí recordemos que está la bandeja de entrada, la bandeja de salida. Y en la sección derecha, tenemos todas las funcionalidades de cada una de las opciones que tenemos en la sección de la izquierda. Es en esta sección de la izquierda que nosotros encontramos la bandeja de administración con sus diferentes opciones. Aquí hay que mencionar que es en esta bandeja donde se diferencia al usuario que es el administrador institucional KIPUX del usuario normal de una institución. Es a través de esta bandeja entonces que el administrador institucional KIPUX puede crear toda la estructura que maneja la institución. Y así de esta forma adaptar el sistema KIPUX a la estructura en sí de la institución. Vamos nosotros a explicar la funcionalidad de cada una de estas opciones que está dentro de la bandeja de administración. Para posteriormente ir encontrando las diferencias entre el administrador KIPUX, el administrador institucional KIPUX y el usuario normal. Vamos a dar clic entonces en la opción de administración. Lo que podemos ver en pantalla son todas las opciones que se despliegan pero para el administrador institucional KIPUX. Un usuario normal no verá todas estas opciones. Entonces como les explicaba es aquí en cada una de estas opciones que el administrador institucional KIPUX puede ir creando toda la estructura de la institución en el sistema. Recordemos que en las secciones anteriores se había indicado que el sistema KIPUX funciona con una estructura jerárquica. Es decir, nosotros aquí creamos toda la estructura de la institución. Yendo por ejemplo en el caso de un ministerio, sería el ministro, el viceministro, sus diferentes subsecretarios y debajo de los subsecretarios las diferentes direcciones y sus unidades operativas. Toda esa estructura se tendrá que plasmar en el sistema KIPUX y quien se encarga de esto es el administrador institucional KIPUX. Esto lo realiza a través de todas las opciones que vemos en esta pantalla. Por ejemplo, nosotros aquí podemos gestionar el cambio de contraseña de usuarios, listas de envío que es una opción que ya se había explicado anteriormente. Se puede crear ciudadanos, que esto es una función básicamente para la bandeja de entrada. Aquí se crean los usuarios internos, todos los usuarios que pertenecen a una institución. Se crean las diferentes áreas. Aquí se puede ver también la numeración de los documentos. Habíamos mencionado, sobre todo en la sección 1, de que el sistema KIPUX automáticamente genera una numeración para el documento que se crea en el sistema. Entonces es el administrador institucional KIPUX que a través de la opción numeración de documentos crea este esquema o esta estructura de numeración dentro de la institución. Aquí también habrá la posibilidad de sacar respaldos de documentos. Es decir, que cuando un usuario sale de la institución y desea un respaldo de todo lo que ha gestionado a través del sistema, es en esta opción que yo puedo solicitar estos respaldos. Y también aquí tenemos la opción de las etiquetas de documentos. Vamos, en este momento vamos a hacer un ejemplo de cómo se crea un usuario. Damos clic en la opción de usuario nuevo. Y aquí tenemos un nuevo, una nueva, unos nuevos menús, unas nuevas opciones. Y si yo quiero crear un usuario, por ejemplo, doy clic aquí en usuario. Aquí, si es que el usuario existe o no, yo tendré que aquí en el campo que se despega, puedo poner el apellido, el número de cédula de ese usuario. Doy clic en la opción buscar. Y si el usuario existe, me aparecerá en la parte inferior. Caso contrario, tengo la opción de crear. Vamos a regresar. Ahora, como les había mencionado, todas estas opciones son desplegables para el administrador o institución Arquipox. Para el caso de un usuario normal, lo que tendrá disponible dentro de la bandeja de administración, en la opción de administración, es lo siguiente. Aquí yo he entrado a un ambiente de trabajo de Equipox, pero como un usuario normal. Miren, yo tengo en la sección, en la parte izquierda, tengo dentro de la bandeja de administración, la opción simplemente de administración. Doy clic aquí y aquí ya se puede notar la diferencia. En el caso de un usuario normal, apenas tengo estas tres opciones. Tengo la posibilidad de poder hacer un cambio de mi contraseña, puedo crear listas de envío y puedo incluso solicitar el respaldo de documentos. Estas opciones que le aparecen aquí en administración son también configurables. Eso dependerá del perfil que yo solicite al administrador o institución de Arquipox. Pero por lo general se manejan estas tres opciones. Como ya hemos indicado, el cambio de contraseña me permite hacer un cambio de contraseña, si es que yo lo creo pertinente, me aparecerá el formulario de cambio, digitaré la contraseña anterior y mi nueva contraseña. Y al dar clic en aceptar, se habrá cambiado la contraseña para yo no tener ya inconvenientes. Lo que es listas de envío. Se había mencionado en secciones anteriores que yo tengo la posibilidad de tener listas de envío para que cuando hago un documento y necesito esto, el documento, enviarlo a varios destinatarios a la vez, en lugar de irlos buscando uno por uno, yo puedo tener listas de envío para que solo buscando esta lista ya automáticamente en el documento que estoy generando se cargue todos los destinatarios y así de esta forma optimizar mi tiempo en la elaboración del documento. Entonces es a través de esta opción que yo puedo crear esta lista. Entonces a través del formulario que tengo en pantalla yo puedo ir creando esta lista. Pongo la opción por defecto que es la lista nueva. Como yo no tengo listas creadas, aquí me da por defecto el crear una lista nueva. Colocaré un nombre, por ejemplo puedo poner directores en este caso, la descripción. El tipo de lista que por lo general es personal porque va a ser para mi uso. Y aquí en la parte de abajo puedo ir buscando quienes van a ser los miembros de esta lista. Entonces iré buscando por nombre o por cédula de identidad. Para hacer más específica la búsqueda, yo tengo estos campos que debería irlos llenando para que mi búsqueda sea más liviana. En este caso, por ejemplo, como estoy buscando servidores públicos, en tipo de usuario coloco servidor público, colocaré el apellido y colocaré la institución a la que pertenece. Una vez que aparece el funcional a quien yo estoy buscando, doy clic en la opción seleccionar. Y en la parte inferior ya me aparecen los datos de ese funcionario. Entonces, para seguir adicionando más usuarios a mi lista, puedo seguir buscando a más personas. Por ejemplo, en este caso, encuentro la persona, doy clic en seleccionar y en la parte de abajo se siguen adicionando las personas que yo quiero que formen parte de mi lista. Una vez que finalice esta tarea, daré clic en la opción aceptar y me aparecerá un mensaje que me indica que la lista está lista. Entonces, al ingresar nuevamente a la opción de administración, a listas de envío, yo en la parte superior ya tengo creada mi lista de directores. ¿Dónde hago uso de esto? Cuando yo voy a la opción de crear un nuevo documento y quiero poner en el formulario que me aparece para empezar a generar este documento, llenaré los campos que son necesarios y al momento de buscar el destinatario con la opción buscar de para, yo tengo el campo que se llama nombre de la lista y aquí podré buscar la lista que yo he creado. Al dar clic en el nombre de la lista que he creado, en la parte central del formulario que tengo en pantalla, aparecerán los nombres de las personas que yo inicialmente hice la búsqueda. Entonces, esto lo que hace es facilitarme, optimizar el tiempo en la elaboración de un documento porque yo ya tengo predefinido quién van a ser los destinatarios del documento que estoy creando. Daré clic en la opción para para que esto ya se coloque en mi documento. Y como podemos ver en la parte inferior ya se colocarían quiénes son los destinatarios y quién es el remitente. Finalmente, doy clic en aceptar. Este mensaje que me aparece, si recuerdan, es porque como estoy haciendo una prueba con destinatarios que son de la misma institución, el sistema Kipux por defecto me dice que el documento que estoy generando deberá ser un memorando. Simplemente doy clic en aceptar y listo. Y se habrá completado la información con los destinatarios a través del uso de listas de envío. ¡Gracias! ¡Gracias!